Hola amigos de su canal nicaragüense, como están? espero que se encuentren super bien saludando siempre a esa bella audiencia que siempre está viendo este su canal nicaragüense el canal que te lleva las mejores imágenes y vídeos donde quiera que vayamos y bueno hemos compartido, hemos compartido una serie de vídeos que yo sé que les ha gustado a muchos así es que sigan viendo, sigan compartiendo, sigan enviando imágenes hasta todos los puntos cardinales que se pueda si tiene usted amigos en las redes sociales, en whatsapp, te voy a pedir por favor que comparta ahora mismo este vídeo con algún amigo o con algún familiar y antes de entrar en lleno en este vídeo que es la primera parte también te voy a pedir que dejes un comentario siempre inmediatamente que lancemos un vídeo que deje un comentario en los estrenos es muy importante para nosotros que dejes un like que ahí mismo comparta esa transmisión en vivo también puedes utilizar los super chat recuerden amigos pueden utilizar los super chat los que quieran apoyar este canal el canal que siempre les ha llevado continuamente muchos pero muchos vídeos así es que espero que apoyen apoyen este canal lo que quieran que los saludemos escríbanme a mi número 55 02 14 71 recuerden que en ese número recuerden que en ese número sólo voy a atender llamada de whatsapp así es que envíen su mensaje estoy recibiendo algunos mensajes de alguna persona que quieren que los saludemos el día de su cumpleaños y claro que si lo vamos a hacer mis amigos y bueno 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 ahora sí vamos a hablar un poco de este lugar de estas imágenes que hice para todos ustedes estas imágenes las hice con mucho cariño mis amigos con mucho amor para todos ustedes que están suscritos espero espero que aprecien el trabajo que vengo haciendo que hice pues en este lugar y en muchos lugares que he visitado en la ciudad de panamá por favor te pido que me ayude siempre pues enviando estos vídeos bueno vamos a entrar vamos a entrar en lleno en este vídeo que ustedes están viendo en este mismo momento bueno aquí nos encontramos parece una ciudad colonial verdad claro que sí pues este lugar es llamado casco antiguo casco antiguo también conocido como casco viejo mis amigos me llevé sinceramente una excelente experiencia en este lugar y hay mucha historia hay mucha historia que usted puede encontrar que usted puede investigar de hecho se le llama el casco antiguo o casco viejo es el nombre que recibe el sitio a donde fue trasladada en 1600 imagínese 1673 la ciudad de panamá otra información que es importante decir que se caracterizó por sus calles lo cual le valió ser considerada un modelo clásico de la ciudad indiana está situada en una pequeña península rodeada de un manto de arrefices rocoso dentro del cual también se encuentra el corregimiento de san felipe en 1997 según la historia el casco antiguo de panamá es incluido en la lista de los sitios de patrimonio de la humanidad de la unesco vean vean estas imágenes desde su canal nicaragüense también les quiero decir donde pudimos notar las primeras imágenes es la plaza y sus alrededores el casco antiguo también cuenta con cuatro principales plazas la plaza de la independencia la primera y única plaza por varios siglos la plaza bolívar y la plaza herrera construido en terreno baldío que quedaron de los incendios que asolaron la ciudad y la plaza de francia construida en 1922 para honrar al pueblo francés pionero en la construcción del canal de panamá se pueden encontrar aquí diferentes estilos también de vestuario de artesanía único de este país vean ustedes qué bonito todo lo que vamos aquí observando sinceramente es una excelente experiencia que usted puede tener si viaja a esta ciudad de panamá y especialmente esto que es bien pero bien conocido a nivel internacional como es el casco antiguo no es muy grande no es muy grande les digo en realidad es pequeño bien no pueden recorrer a pie con paciencia disfrutando de estas imágenes me recuerda me recuerda un poco a la gran sultana la gran granada mis amigos que tenemos nosotros a este lugar como les digo es uno de los más pero de los más famosos en la ciudad de panamá y aquí su canal nicaragüense pues no se queda atrás haciendo vídeos de nicaragua y ahora pues de otros países de nuestro hermano país de panamá vean academia por todos lados restaurante hoteles yo me quedé sorprendido porque consulté un hotel consulté un hotel ahí les voy a mostrar otro vídeo hablando de ese hotel para que ustedes lo vean y cuesta 400 dólares 400 dólares no crean que es la semana ni el mes como estamos acostumbrados 400 dólares la noche mis amigos cuesta un hotel en este sector de casco antiguo de panamá te voy a mostrar el hotel en otra en otro vídeo vamos a hacer un par de vídeos de estos donde estuve conociendo este lugar me decían ahí están las pipas la agua de coco que le decimos nosotros en nicaragua aquí le dicen pipa pipa se la toman bien heladita bien sabrosa anda costando como alrededor de casi un dólar 50 y en otros lugares pues turísticos como esto tal vez la puedo lo puede encontrar hasta un dólar hasta dos dólares así es que vean las imágenes comenten estas imágenes la tomamos con mucho aprecio para todos ustedes para que vean el trabajo pues que andamos haciendo para todos ustedes voy a darles información de cómo viajar cómo viajar los requisitos que deben de tener para venir a panamá comenten esta parte del vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo de su canal nicaragüense